11 de junio de 1932, nace en Santo Domingo, Francisco Alberto Caamaño de Ño, 11 de junio de 2023. Parque Independencia, Altar de la Patria, gran presentación popular del largometraje documental de René Fortunato, Caamaño, militar a guerrillero. Domingo, 11 de junio, Parque Independencia, Altar de la Patria, a las 6 y 30 de la tarde, entrada gratis, no se lo pierda.